Lo propio ya acá, compartimos aquí, vamos a hacer el TweetHawk y el grupito acá también. Podemos comenzar. No debería haber problema. Sacamos esto de enfrente. Y aquí estamos. ¿Tenemos audio? Sí. ¿Quiero lo que estaba viendo yo? Ah, eso y la posible fuente de lazadas por allá. Toca escalar un poco. Ah, está lloviendo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No. No se abre ahí. Dale. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Link, subete, por favor. Vamos Link, no seas tan... El tren, toma. Ahí ves. ¿Tengo más árboles? Sí. No, cinnamon. ¡Puing! Esto bastante, duro clavoz ... Esto delicado ¿Qué tal cero? Bienvenido. Esto lo pego por acá. Y ahora sí me debería servir este puente improvisado. Ahí. Link, la puta madre. Eso. Suba nomás, mijo. Ahí sí, muy bien. Por lo que te estamos construyendo nuestra casa. Qué extraño es el Macro sin cubos. ¿Qué nota le vas poniendo al juego hasta ahora? No diría una nota perfecta. Pero bastante alta. Muy alta. Porque... Insisto, la libertad de cosas que puedes hacer... Le da mucho rato. Así que valga bastante la pena. Todo lo que puedes hacer, descubrir, explorar... Un coro. ¿Dónde está el botoncito que me aumenta la alforja con el... Un coro. Un coro. Un coro. Un coro. Un coro. Hay algo que quiero hacer después que es más o menos una locura, pero... Que no lo había pensado hasta ahora. ¿Oh? Ir al castillo de Gañan. O sea, al castillo Gañan. Ir al castillo de Hyrule. Y... Ver qué hay. Porque el jefe creo que no se activa en el castillo, sino que en el subsuelo. Es evidente que te tomes en serio esto de que el cuerpo es un templo, entrenas con la espada y el arco? Necesitamos más gente como tú que pueda dominar la manipulación terrestre. Has pensado que el clan llega? Si, al clan, espera, no me confundes, al clan llega! Clan ya sabes, un clan, no can, no entrenamos perros. Bueno, que me voy por la tangente. ¿Quieres unirte o no? Nuestro clan es un grupo de valientes guerreros capitaneados por el maestro Kok, que buscan derrotar al dichoso héroe. Bien hechas las presentaciones, creo que nuestro encuentro no podría haber sido más propicio, verdad? Link... Ah, igual hay de esta hueve? Ah, espera, tengo que... Ah, espera que estoy con... No, tiene que ser una... una espada. El escudo se rompe con el uso? Qué asco. Que asco. Oh, lo que pena! Ah... ¿Dónde está la manzana, güey? Si yo pongo un plátano, los buenos se distraen. ¡Dude! Te acabo por... Me cago. Me cago. Esa madre. Uy, dime. En la base no más funciona el plátano, qué pasa. Tengo un soldado, no soy viajero. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Volvamos a comer? Cuando hacemos su servido invocación usamos la espada macha como catalizador. Espera, ahora ya sé por qué no existe un gran saver y es porque Link es el gran saver y sigue vivo. Pero te equivocaste de juego a cero. Recuerda usar el parry para hacer más daño y el audio está desfasado. Ah, ya, ok. Eso se arregla rápido. Los parry no son tan... O sea, no es que sean difíciles de hacer, pero no es tan fácil que te salga animal. Creí que era yo y es el... ¿A dónde planeé viajar de esa hora, Fabricio? Quiero terminar de explorar acá porque está... Hay dos cosas. Uno... Ahí hay un templo. Y dos... Ese es una potencial fuente de hadas. Y las necesito. Ahí hay otro templo. Me cago, ¿really? Bueno, mejor todavía. Ahora que lo pienso... Vamos con la espada ahí también. Mago eléctrico. Un bago eléctrico todavía existe en estos maricones, güey. Qué asco. Bueno, mientras no me vea no debería haber problema. What is this? Ah, es un gusano. Espérate. Déjenme a comer. No, nada malo. No meнит encuentro. Ay, no, ese wey me rastrean. Oh, cofre, gastrolito de leque eléctrico. En ese juego puedes usar el escudo para desplazarte, dice Cero. Ah, yo hice como para surfear, así en colina abajo. Creo que se puede igual, pero no sé, no me acuerdo cómo. Ahora como ahí. Ahí está. Sí, eso se puede igual. Usa bomba y se mejoriza. No, no era necesario. De hecho, podéis ocupar una bomba en el primer flechazo para que saque como la víscera que escupe y después la víscera podéis pegarle un flechazo normal y ahí se queda estuneado un rato. Transferencia de fuerza. Ok, ¿qué tenemos aquí? Me faltan arcos, bueno, ahora que me acabo de dar cuenta. Necesito arcos. Arcos. Ah, ya te vi. No, 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 no. No sé qué hay exactamente, creo. Para algo puede poner esto. Oh, nice. Me había llamado la atención ese meccari que me encanta poder hacer algo igual en Genshin, que solo se puede con personajes con habilidades o desplazamientos especiales. En Genshin se van los recuerdos. Hold up. Ya entendí. En Genshin personajes como Mona, por ejemplo, pueden hacer eso. Eso de... Un desplazamiento especial. Ayaka también, si mal no recuerdo, podía hacer eso. No, no, no. No, no, no. Ah, ya entendí. 3 ¿Pero? ¿What? ¿Pero? ¿What? Ahí estamos En... Es... Tantazo tendría que... Ahí está Ahí está ¿Por qué me sirve esto otro? Esto hueá La mejor era Sayu para hacerse bolita Ah, pero es que esa es una técnica en la de Sayu No es como una... Una animación al correr En el caso de Ayaka o Mona Al correr, hacen esa animación Que les da una ventaja por sobre otros personajes Sayu al correr corre normal Pero tiene una habilidad que le hace hacerse bolita para... Para ir más cuelita Me salió a ver Sayu sin mayor esfuerzo Cacho No entiendo eso Cacho A ver Pero hueón ¡LA PUTA Madre, Link! ¡Bling! Tienes que saltar, enfermo. Ya entendí. Que se quede ahí. Si manda el salto violento no se cae, ¿verdad? No. Solo eso necesito. Puta. La madre Link, weón. Tenía una puta pega que hay que saltar. Qué mal que no era el fontanero con el sombrero rojo porque iba a saltar fácilmente. Oh, weón. Link, ¿qué pasó? No, delante, tú subiste tan bien, ahora no. Qué buena tenía, ¿qué te dio hermano? No, delante, tú subiste tan bien. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. pero es que no puedo hacerlo eso estando yo ya por arriba a menos que puedo escalar ahí está ¿dónde está el cofre? ¿qué? ¿qué? ¿cómo que no me alcanza? me está jugando para allá ¿y el cofre? ¿dónde está? ¿dónde está el cofre oculto? yo lo encontré otra vez, la madre ¿qué? tres templos más y me vuelvo a subir un corazón Pero antes de eso, no. Este uno, ¿dónde era el que quería ir? Yo, el que está para allá, en esta dirección, estoy. Estría fugaz. Ah, pero cayó al otro lado del monte luego. Me vio, hola. Sabía que me iba a hacer esa hueá, hueón. ¿Cómo que perdí el arco? No tengo nada tiempo perdiendo contigo. Es un coro, ¿no? No, 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 no. No tengo nada tiempo perdiendo contigo. 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 ¿Cuál es el objetivo del club? ¿O sea en el castillo, dice Cero? Si. Quiero ir al castillo a revisar unas cositas. ¡Un coro! De ahí va por donde él. Sutubum. ¿Qué tal Curu nuevamente? No, invocó los truenos weón. Culevator. Thunderstruck. Dame un segundo. Lo siento. Las estacas son la guía. Las estacas... Esa es la hueá que tengo que abrir. ¿Cómo y desde dónde? No tengo ni la más remota idea. No tengo ni la más remota idea. Ah, ya. Tengo que pegar esta a la estaca que está al lado. Tengo que pegar esta a la estaca que está al lado. de tocar la canción de la tormenta. Ah, cierto. No, pero no. Link, ¿por qué la sacaste? Si solo quería cambiar la posición. ¿Por qué la sacó? Si solo quería cambiar la posición. ¿Ven algo remotamente similar a un cofre? ¿Ven algo remotamente similar a un cofre? ¿Por qué? Porque yo ahí lo grabé. ¿Qué es más? Tranquilo, weón. ¿Verdad. ¿Verdad? 5 flachers, ¿ok? ¿Qué voy a hacer exactamente? A ver... Ah... no, no se me va a caer ahí, eso me la van a ejecutar hasta allá para que caiga ahí, tengo que hacer que esta mierda quede inmóvil acá no llego para que esta mierda quede inmóvil wow wow, ¿dónde hay? ¿qué? ¿por qué no se vio? ¡Oh!